Aquí estamos, señores. Este momento cultural con un artista musical que hoy se dedica a la barra. Él es Anuel. Directamente, miren esa barra, por favor. Mira cómo se delineó la barra. Fanático de Anuel. Mírenlo. Y la Anuel de las barras. ¿Cómo le va, Anuel de las barras? Todo bien, todo. Estamos activos, papi, estamos activos. Ey, hermanos, ¿te extrañamos? Hacía mucho que no venías aquí a traernos tus tragos centílicos. Te extrañamos. Hoy venimos a hacer unas costeras diferentes. Acabo de ser condescendiente diciendo que te extrañamos. Devuelve la gentileza como yo también los extrañé. Me asusta porque cuando tú dices que me extrañas pienso que me vas a hacer alguna maldad como siempre. Tú devuelve la gentileza. En realidad, en realidad. Esa cámara nos está viendo gente. Esto es una cortesía televisiva. Entonces tú trata de ser condescendiente y quedar bien con nosotros. Voy a ser muy cortés contigo porque tú eres un excelente compañero. Mentira. Qué lindo estar aquí de vuelta. Yo también los extrañé. Compartiendo. Va a servir para tu trabajo. Tú dilo. Compartiendo con ustedes. Qué lindo estar aquí con ustedes y compartir y estar con mi gran amigo Pablo. ¡Ah, está loco! Eso, ahora sí. Bueno, ahora pasando a materia porque veo acá una jarra loca. ¿Qué es lo que vamos a beber hoy, amigo? Hoy vamos a hacer dos cócteles enfocados a las estrellas del cine. ¿Qué tal? Dos cócteles me gustan. O actores. O sea, me imagino que los nombres son como de Hollywood. Sí, vamos a poner un nombre de Hollywood y vamos a trabajar con otro nombre latino. Ok, me gusta. Bueno, en Hollywood también podemos llegar los latinos a Hollywood. No, no, pero un cantante latino. Bueno, me gusta. Eso por ese lado. Vamos más por los semi, por ese lado. Bueno, a ver, entonces, ¿qué tenemos? El primer cóctel es una variación de un martini y se llama James Bond. Bien, porque James Bond toma martini. Todos lo sabemos. La variación se llama James Bond. Está bien. Es el trago 007. Ajá. ¿Y el otro? Es para una cantante muy hermosa que se llama Belinda. Está bien. ¿Y el trago se llama? La belleza de Belinda, ¿viste? Ahí está. Siempre un poquito desbarranca los nombres, pero está bien. La belleza de Belinda, ¿sabes que está acá tu amor platónico, no? Tú estás claro. Por eso que cuando diría la belleza de Belinda pensé que se iba por otro lado. Ah, ok. No, pero para que sepas que está aquí tratando de no poner la celosa porque es muy fuerte de su carácter. Bueno, ahora sí. Entonces, vamos. Tenemos la belleza de Belinda, pero vamos a empezar con James Bond 007. Ok, ¿qué tiene? Es este, no me imagino. El método, sí. El método que vamos a utilizar. ¿Lo puedo dar vuelta? Sí, lo puedo dar vuelta. ¡Wow! Años de barra. Ahora sí. De experiencia. Utilizamos hielito para temperar, ¿cierto? Siempre. Lo importante saber es que esta cristalería se enfría antes porque se sirve directo, no va a tener hielo y la persona lo debe tomar agarrándolo en la parte superior para no calentar. Lo puedes agarrar así. ¿Y con el dedo así, por ejemplo? ¿Lo puedo agarrar así? Sí, sí. No tenemos problema con eso. Bien. Entonces, así se puede agarrar también para Adrián que le gusta siempre levantar el dedo chiquitito. Mira, ahí va. ¿Eh? Ahí. Esto es bueno también para cuando usted quiere ver los Juegos Olímpicos, no tiene operadora de cable, levanta así esta antena y el método que utilizamos es un método refrescado. Cuando nace el cóctel, ¿sí así? ¿Nace el cóctel? Cuando nace el cóctel, los tetras lo traen al mundo. Se hacía anteriormente en una jarra de cristal porque no querían que se compartiera lo que es el óxido con la coctelera y esa. Entonces, lo primero que vamos a colocar hielito. Hielito. Va adentro el hielito. Y agregamos una onza de vermouth rosso porque este es dulce. Una onza. O sea, ahí de vermouth rosso. Mira el vermouth rosso. Voy, ¿eh? El vermouth rosso que tiene un color medio tintero, ¿no? Es como un vino el color. Voy. A la jarra loca. ¡Guau! Uno, ¿no? Uno. Y ahora le vamos a incorporar dos onzas de vodka. Del vodka russian. A russian standard. Guau, el vodka ruso, chicos. Que los rusos lo toman como si fuera agüita. Más, más. Esos. Los tragos power. Como le gusta acá a la gente. Va. Adentro también. Me gusta la jarra, ¿eh? La jarra va bien. Y ahora vas a utilizar esta nueva técnica vas a agarrar y de manera circular vas a girar así. Se llama revolver la nueva técnica. Sí, sí, sí. Básicamente se revuelve. Miren, miren la nueva técnica. Más sencillo imposible. Como cuando usted prepara el café con leche y lo revuelve el azúquita. Miren, ahí está. Está bien, ¿no? Tú me dices ¿hasta cuándo revuelvo? Ya. Miren, y aquí esto es fundamental para que se hagan los rechazos y... Tremendo, chicos. Ahora sí. Ahora descartamos. Descartamos el temperado y servimos. Y servimos. Claro, este es sencillo, este es sencillo, fuerte como el hombre. Pero con el strainer. Con strainer. Para que no caiga el raspberry. Para que no caiga el... El raspberry se sirve, chicos. Este es sencillo pero es una bomba atómica. Te tomas esto ahora y Dios mío, ¿no? Sería un cóctel aperitivo antes de que empieces. ¿Hasta arriba de todo? Todo, ahí está. Vamos. Bueno, sigo. De la medida, ahí está. Y decoras con una cebolla. ¿Con una cebolla? No con una cebolla. ¿Qué? No, este es con una cebolla. Lo sumerjo. Sí. Miren, miren. Miren, en este momento es tremendo, miren. ¿Ya? ¿Ya? Acá tenemos el James Bond. Chicos, si van a tomar este trago con la cebolla después no anden besando a nadie porque le va a ir hablando francés. Imagina que está en una tarde comiendo pizza. Bueno, pero digo, este es un trago fuerte. Así que ya, entre el trago fuerte y la cebollita te pega un pop y quedas... Bueno, ahora sí. Listo James Bond. Nos vamos con Belinda, la hermosa, la bella, la divina de Belinda. Sabemos que eres fanático de ella. Anuel, fanático de Belinda. Prrra, prrra. Prrra, prrra. ¿Qué viene ahorita? A ver, esto ya lo vamos a usar, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? No. Descartamos aquí. ¿Esto tampoco? Sí. Esto sí. Entonces, ponemos aquí a temperar igual la cristalería. Se tempera. Bielito para... Para el shaky-shaky. Sonreímos. Mira, acá tenemos acurazado que lo eliminamos de la fase final de la serie eliminatoria. Por eso tenemos acá blue curazado. vas a agregar media onza de blue curazado. No sé qué... Bueno, acá voy a tener que reutilizar, esto está claro, ¿no? Media onza de blue curazado. Se abre la pistolita de blue curazado. Ah, ahí acá. A todos los de curazado, media de esto, porque es una. Ahí va. Va adentro. Wow, miren cómo cae el extracto de avatar. ¿Qué más? Media de lichi, que es un tamarindo o mamón asiático. Le tapo la marca. Mira el lichi como es. Para que usted lo vea, es como un mamón asiático. Dice, ¿quién es lichi? ¿Un amigo Lisandro? No, ahí está el lichi. Wow. Para que usted lo busque, porque estos cositos los consigue por todos lados. Vamos a meter. Media, o sea, una sería, pues. Media de esta. Estoy usando este lado para no manchar más la mesa del mago. Ahí va. Ok. Lichi está listo. Vino Lisandro. Adentro lichi. Y ahora vamos a colocar dos onzas de vodka. De vodka. De vodka. Tenemos la parte dulce del sirope. Le colocamos un toque de acidez con el blue curacao que es un producto de la naranja y el efecto volátil lo manejamos con el alcohol, en este caso con nuestro vodka. Este me gusta más porque es un poquito más, como usted dice, más mixto. El otro es una bomba atómica. Ahora sí. El otro no te gusta es por las cebollas. Yo no soy, no, no. Sabes que amo las cebollitas, yo las compro y las como así porque son como aciditas. Ok. Pero el trago es muy fuerte. Ya tiene el sinsano, este rozo más el otro es muy fuerte. Ah, pero ese es dulce. Este es dulce, este rozo es dulce. Pero tiene al licor también. Sí, sí. Voy. Tres, dos, uno y claro que sos vos. Sh forward. Ponme la música que le hago vuelta, Adrián, para volver. Ahora sí, dersínalo. Ahora se... Está viva, está viva. Cuidado. Todo el resto de la receta. Iba a quedar medio coctel. Ábralo, maestro. Abraham, gracias. Descartamos todo, voy con esto. Miren esto. Miren el color de este trago especial. Este trago es como un extracto de pitufo. Chicos, miren esta magia. Miren este color. Wow. Miren ese color, chicos. Es casi radioactivo esto. Esto salió directamente de Chernobyl. Miren esto. Miren eso. Me hipnotizo mirando el color. Está bello, ¿no? Esto lo puedo poner en la mesa de luz. Miren lo que se... Hace juego con mis ojos celestes. ¿Quién le dijo a Pablo que tenía ojos celestes? Bueno, ahora sí. Y ahora le colocas una rueda de limón flotando. La famosa rueda de limón muerta, ¿no? Aquí lo tenemos flotando como quien deposita una balsa. Miren, ahí va. Wow. Este trago. Este trago me encanta. Este trago. Este trago es para un cuadrito. Hermosos los tragos de hoy. ¿Hay más? Claro que hay más. Pero eso viene después. Después. Después del cambio y después de muchas cosas que vienen. Jesús se queda con nosotros y Anuel canta en vivo. Prrr. Ya venimos. No. No.